Bueno, aquí nos encontramos jugando el último partido de nuestra pretemporada, empatando a dos, espero que en el segundo tiempo ganemos para completar los tres partidos con triunfo, lo cual sería un buen inicio de año con una pretemporada muy buena y ganando los tres partidos. Por otro lado, les quiero anunciar con mucho agrado y con mucha alegría, yo sé que los hinchos van a estar muy contentos, que hemos llegado a un completo acuerdo con Arturo Vidal, se hizo los dos exámenes médicos que salieron positivos hoy día, y darle la bienvenida al club, estamos en el club muy contentos y yo en lo particular también, hemos tratado de hacer las cosas en forma profesional, con calma, yo le agradezco la paciencia a Arturo de haber esperado este periodo, pero estamos tratando de hacer las cosas de la forma más profesional posible, para asegurar que todo se haga correctamente y que el patrimonio del club esté bien cubierto y por otro lado, que se pueda incorporar a este año y tener muchos éxitos, así que me permito darle la bienvenida a Arturo, está todo arreglado, están los exámenes perfectos y esperamos presentarlo oficialmente al hinchado y al club en el día de mañana.